Bueno, encontramos a abril 6, 2016. Hermano, ¿por qué tú querías liberación? Me dijiste que tienes una tos, ¿qué pasó? En estos días, hace como un mes, soñé con una mujer que se posaba sobre mí, su boca, sobre mi boca, algo así, chupaba como si fuera un espagueti, o soplaba, yo no sé, pero a partir de ahí una tos muy fuerte, y no se me ha podido quitar con nada, y es rara, es una tos seca, se vuelve húmeda, seca, húmeda, y no termina de salir. Pero yo le llame principalmente porque, bueno, son cantidad de problemas y como que no termino de salir de ellos. Deudas, siempre deudas, deudas, cuando creo que voy a salir de los problemas económicos viene otra situación, y un pago de emergencia que no lo tenía en la cuenta, bueno, descontento de mi familia, por supuesto, porque no doy para cubrir los gastos básicos, ni siquiera los básicos, quedo debiendo colegio. ¿Diez más? ¿Diez más? Sí, pastor, sí. No va para cubrir la luz, pero siempre yo, así o piel, y bueno, por aquí o por allá se resuelve. Sale un proyecto grande, entonces se descubre, pero queda debiéndose esto. Bueno, problemas con mi esposa todo el tiempo, es una peleadera. Si no es una peleadera, es un ambiente muy tenso en la casa. O sea, y uno dice, ¿qué necesidad hay de esto? Pero ella, me imagino que está pasando por algo similar. Ya, ok, está bien. Y yo, etcétera. A veces es que en el día con mi esposa, vuelvo como a renovar todos los sentimientos, todos los resentimientos, pero igual, yo le digo, Señor, yo lo perdono, perdono a todas las personas, la perdono a ella por todo lo que me ha hecho, todo lo que yo creo que me ha hecho. Eh, sí, yo creo que sí. Ok. Bien, tú has perdonado, tú has pedido perdón a Dios por cada uno de tus pecados, por todos los pecados de ocultismo, de lectura de manos, yoga, todo. Sí, pastor. Doctor, ¿estás realmente arrepentido? Sí, cómo no. Uf, mucho, pastor. Estoy muy arrepentido de todo lo que, de todas las locuras. Como yo le dije la vez que hablamos la primera vez, yo creo que he cometido todos los pecados, y no quiero seguirlo haciendo. Qué barbaridad. Cierra los dos, por favor. Señor, vamos a comenzar esta liberación, y tú vas a ser, tú eres el que siempre es glorificador de tú, porque tú eres el que libera, Señor. Recibe la honra y gloria siempre de tu Señor. El sacrificio, tú eres el que sigue, es el que va a dar un sacrificio, mi Dios, que nosotros no alcanzamos a imaginar mucho, Señor. No alcanzamos a imaginar, mi Dios, pero tremendo, Señor. Tremendo Jesucristo. Sin, sin, sin haber sido tu pecador, si colocaste el lugar de nosotros, va a caer todo el castigo sobre nosotros, Señor. Y perdónalo, mi Dios, porque todavía hay mucha gente, todavía hay muchos, Señor, que no valoramos eso. Dios mío, y seguimos pecando, seguimos platicando cosas que defendemos a ti, Señor. perdonamos a Jesucristo mi rey tu eres un buen santo Señor el santo de Dios como siempre tu eres que haces la obra aquí para la orificación para Cristo yo soy un simple base un simple base un tercer un base en tus manos la obra siempre haces tu para orificar mi suerte a Jesucristo al cual se merece toda la honra y la gloria honra y gloria a ti Jesús me curo con tu sangre Jesucristo me pongo la armadura de Dios de mis familiares todos Señor y te pido el rey ángale como siempre ángale aquí Señor protegiendo a mi rey también ángale allá Señor gracias Jesús bien ya te he visto yo te he visto la vida de liberación todo el toque bien cerro los ojos ya comenzamos la liberación ya comenzamos la liberación que pasó demonio nombre de eso que pasó no que ya entiendo usted quiere decir de ahí usted quiere decir de ahí no usted quiere que haya escondido ahí no no que quiere hablar que aparte no que nada no que ni hablar ni que te hay y entonces tú que está rico es sabroso ahí no sabroso que verón que está sabroso ahí como dice lo venezolano sabroso quiere decir todo el toque 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 tú estás ahí tú estás esto desde el estudio que nació esto me intenta quitar la vida con un cordón umbilical umbilical tú estás ese momento en este hombre no es otro otro que está ahí que lo quiso matar antes antes que naciera se llevó a muchos niños en ese momento no con esto que no pudo bueno si no lo tienen preparado no pudo porque tú estás en este hombre cuál fue la causa de la puerta él pecó bueno él pecó mucho al señor él ofendió mucho al santo de Israel al santo santo lo ofendió tan bueno santo que es Jesucristo y lo ofendemos ok bien bien de modo tú eres un demón alto rango ahí correcto no vas a responder el nombre de Jesús sí o no está claro tú eres un demón alto rango tú tienes arriba de ti otro jefe arriba de ti ahí tú tienes arriba de ti otro jefe lo puedes sustentar tú ante el otro de jugadores que hice la verdad ok tú eres el mero mero con un solo mexicano no sé cómo irás en Venezuela o en Panamá tú eres el duro ahí bueno de demón no pues bien ¿cómo? ok pero si vas a hablar habla en español te lo damos en el nombre de Jesús ¿está claro eso? ¿está claro? aunque habla ¿qué ves a esquiva? ¿qué dice que dijiste? habla en español dilo yo sé que sabes español bien ¿qué dijiste en español tú? ¿qué dijiste en tu idioma? ¿qué dijiste? ok basta de juego demonio escúchame demonio no morde eso escúchame bien tú conoces bien la palabra de Dios tú conoces bien muy bien la palabra de Dios muy bien la palabra de Dios incluso hasta mucho mejor que muchos pastores muchos cristianos ¿sabes que la palabra es para obedecerla? ¿por qué? porque es la palabra de Dios orden 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 tú sabes bien tú sabes bien la palabra de Dios y si eres demonio de alto rango pórtese como un demonio de alto rango ¿está claro? en orden ¿está claro? bien tú sabes bien la palabra de Dios o sea que para obedecerla estamos en tu presencia de un Dios que es justo de un juez justo totalmente imparcial estás de acuerdo con lo que diga la palabra de Dios la verdad tú lo sabes muy bien tú estás ahí porque tú me lo ofendió al Señor pecó mucho pecó como todos un pecado y se le acaso estaba en este hombre entonces me lo ofendió al Señor no hubiera pecado tú no estuvieras en este hombre ¿está claro eso? así es de una u otra forma Dios usa a ustedes como castiga como los que ejecutan esa maldición ese pecado bien ahora bien tú sabes que tú me perteneces a Jesucristo mi Señor así es y tú sabes que tú me eras culpable pero Jesús hizo como culpable en la cruz del Calvario el castigo que merecía que merecía yo Jesús lo pagó a Jesús lo traspasaron le dio un latigazo a Jesucristo lo humillaron a Jesús de Nazaret su sangre la derramó sangre santa la derramó y murió en la cruz del Calvario fue el madero por supuesto que al tercer día el resto dentro de los muertos está sentado a Dios Padre el Todopoderoso el que tiene podría autoridad en la tierra o la tierra en el cielo todo es Jesucristo tú lo sabes muy bien Jesucristo pagó la libertad de este hombre tú lo sabes bien Jesucristo pagó por él está claro eso así es y tú sabes ya sabes tú lo que para ti significa eso no sabes tú siendo alto rango no sabes que no sé la palabra Dios no sabe qué significa eso la buena pregunta Jesucristo pagó a precio de sangre la libertad de este hombre la pagó o no la pagó la pagó o no la pagó no que habla Jesús lo crucificaron en la cruz del calvario sí o no y tú sabes por qué Jesús fue a la cruz para qué fue Jesús a la cruz por qué Jesús se colocó en el lugar de este hombre para qué el lugar mío de la humanidad para qué eres un malto rango y no sabes no tú eres un malto rango tú eres un malto rango tú eres un demonio tú eres cualquier demonio tú no eres un malto rango un demonio que es alto rango que no sepa lo que es autoridad si no sabes lo que es la palabra de Dios está grave no es un malto rango ok ¿tiempo de este hombre o qué? ¿tiempo de este hombre? para siempre recuerdo todos tus demonios de todos tus demonios todos enfermedades de todo también de la ruina todo y te expulso de ahí en el nombre de Jesús para adentro de tu reino tome libre ahora fuera y conocer la verdad y la verdad ahora libre tome que libre ahora el pacto que tú me hizo pacto que tú me hizo pacto de manera que tú me hicieron pactos ahí sí yo sé que hay pacto pacto ahí lo pacto para cumplirlo está por pactos y el pacto para cumplirlo de hecho si el pacto está por pacto no por pecado de hecho pecado es un pacto es un pecado pero pacto es pacto para cumplirlo tú lo estás cumpliendo así es la única forma que te vaya tú de ahí es que ese pacto sea anulado porque de hecho es la causa bien tú sabes muy bien que Jesús en la cruz del Calvario cuando fue al Madero hizo un pacto de sangre cuando fue su sangre y cuerpo hizo un pacto de sangre pero el pacto de sangre eso es diferente es de bendición es de liberación es eterno sellado con la sangre de Jesucristo ese pacto de sangre de Jesús para los hijos de Dios para los hijos de Jesucristo como su único Señor El Salvador este hombre es de Jesucristo totalmente el pacto de sangre se lo cubrió totalmente a él implica que los pactos anteriores contra este hombre desaparecieron automáticamente no existe más el pacto que tienes tú ahí se acabó se acabó se acabó entonces ya sabes lo que tengo que hacer a ti ahora irte ok para siempre ok el nombre de Jesucristo recuerda tu cosa ahí te expulso ahí el nombre de Jesucristo para siempre te vas todo te vas todo a tu reino todo el nombre de Jesús todo de él de la familia de la esposa mantenga tus familiares demonios donde es tu demonio para siempre el nombre de Jesucristo me queda libre ahora el pacto de sangre de Jesucristo el que vale este hombre que ha libre ahora para siempre el nombre de Jesucristo me queda libre ahora eres libre el nombre de Jesucristo es libre ahora salen totalmente todos de ahí todos todos son arrancados de ahí enviados todos para adentro lo mismo en el nombre de Jesús durante el libre en el nombre de Jesús todo de ahí salen de ruina enfermedad todo salen de tos todo en el nombre de Jesús todo la metafísica para la celucología ovni todo rosacruces baños 70 todo todo en el nombre de Jesucristo todo 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 la curandería brujería todo hierba cosas todo eso esto me queda libre ahora el nombre de Jesucristo es libre y sano todos chiquitos saliendo saliendo el nombre de Jesucristo saliendo el nombre de Jesucristo saliendo todo incluso los monos están por parte de la mamá todo son todos los monos pastos que esto me ha hecho pescado me ha tenido cometido maldiciones de los antepasados papá mamá que pecaron que toma el señor también salen totalmente el nombre de eso todas las maldiciones fueron quitadas todas las maldiciones fueron quitadas porque Jesús fue Jesús fue al madero y está escrito maldito ese que el colgado de un madero Jesús fue colgado de un madero de hecho se hizo maldición para este hombre y por la humanidad así que todos salen de los nombres de eso para siempre todos no se que hay uno solo ahí ni el de muerte que el demonio que quiso maté el demonio iba a nacer el demonio que acordó unbilical ahí también te va a dar el nombre de Jesús para ahí todo son todos son todos son arrancados desarraigados en el nombre de Jesucristo y vean todos para adentro el abismo con su reino en el nombre de Jesús de su cabeza pensamiento de su cuerpo sale serpiente sale dragones todo esto en el nombre de Jesús todo hay rechazo muerte desobediencia todo hay en el nombre de su lujuria todo lo que ocultismo sale de parción en el nombre de Jesús todas y conjuro rezo que hicieron brujerías todas quedan canceladas en el nombre de Jesús todas las anulo totalmente en el nombre de Jesús todo todo en el sueño por la boca salen todos en el nombre de eso de todos salen todos para adentro abismos de inmediato en el nombre de Jesús todo incluye en el nombre de Jesús que le enviaron a Satanás en el nombre aguantar el ministerio es que el nombre de Jesús a cancela otros órdenes que me está contra este hombre el nombre de Jesús canceló todos los órdenes que me va a estar contra este hombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todas las anulos así es todas las anulos se acabó se acabó se acabó llora en el nombre de Jesús te envió fuerte para adentro a vivo con tu reino en el nombre de Jesús se acabó se acabó el propósito que dio que este hombre de ser liberación de este es el reino de Dios se cumple en este hombre en este marco el nombre de Jesús todas esas órdenes que se envió contra este hombre todas esas órdenes en el nombre de Jesús todas 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 las anuló totalmente en el nombre de Jesús todas que ando anuladas decretos todo incluso orden del infierno todas esas órdenes en el nombre de Jesús las canceló todas las canceló en el nombre de Jesús cancelada todos todos se acabó se acabó se acabó todos los arrancos el número de su que me calibre ahora el traba usted en el nombre se acabó se acabó se acabó el nombre el nombre de su canceló todos los planes que tenga trango trae este hombre todos los anuló en el nombre de Jesús todos los planes aunque también de burgos que con trae este hombre todas estas dedicaciones que hicieron los antepasados que practicaron ocultismo brujería y él también brujería todas esas órdenes todos esos planes todos esos plan decretos todos en el nombre de Jesús todas las destruyo ahora mismo en el nombre de Jesús se acabó brujerías se acabó pactos se acabó orden de japanás se acabó todo toma el calibre en el nombre de Jesús fuera de tu comenta ahí quien está ahora ahí quien está ahora ahí amor de Jesús quien eres tú bien eres otro demonio nuevo el mismo demonio que está ahorita ahí no es verdad eso responde no 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 ok quien eres tú ahora el nombre de Jesús responde en español quien eres tú en español dime tiene derecho para hablar aquí aunque son acusados tienen derecho para defenderse estamos ante los juez el que nada es imparcial el nombre de Jesús habla defende porque está en este hombre de verdad tiene derecho legal sobre él lo puedes sustentar ante el trono del señor que está en este momento que está en todo que tiene derecho a hablar sobre él ok en el nombre de Jesús se te dice ahora te ordena que digas cuál es tu derecho legal se te ordena el nombre de Jesús que lo digas se te ordena el nombre de Jesús que lo digas es ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? El número de Jesús responde, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres mudo? ¿De modo el mudo es o qué? ¿Eres mudo? ¿Qué hicieron los antepasados? ¿Qué hicieron los antepasados? ¿Qué hicieron? ¿Ofendieron al Señor los antepasados? ¿Ofendieron al Santo Israel? Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los antepasados? ¿Qué hicieron los abuelos? ¿La feina de estos hombres que hicieron? ¿Lo pactaron? ¿Es lo que? ¿Hicieron pactos? ¿Ok? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Juárez? ¿Quién es la verdad? ¿O hicieron pactos? ¿Qué clase de pactos hicieron? ¿El pacto hicieron contigo? ¿Tú cumpliste? ¿O sea, los antepasados hicieron un pacto, entregaron a este hombre, correcto? ¿Lo entregaron a ti? ¿Ok? No. ¿No? No. ¿Entonces qué pasó con ese pacto? Sí, 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 no. ¿Ok? ¿Entonces hicieron un pacto, correcto? ¿Hicieron pactos? Sí. Bien. ¿Pero tú dices que ese pacto, a este momento lo entregaron a ti, no? No, no. Sí, no, 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 sí, no. ¿Ok? ¿Y qué clase de pacto hicieron? ¿Hicieron qué? ¿Con sangre animales? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Con qué hicieron el pacto? ¿Hicieron un sacrificio? ¿De animales? ¿No? No, sí, no. Sí, no. ¿O qué hicieron un pacto, correcto? ¿Duda? ¿Qué? ¿Duda? 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 ¿Querés duda? ¿Y por la persona no te puede decir porque este hombre tiene duda que tú estás ahí, no? ¿Esto me lo crees, no? ¿Duda? ¿Duda? ¿Y la liberación para los que creen, correcto? Pues si no. ¿Y este hombre esto que tiene dudas de que estás ahí, que tú eres un demonio que pasa ahí con otro hombre? ¿La liberación? ¿No qué? ¿No hay duda, no? ¿Tú eres duda? 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 ¿Ok? ¿En duda, pues? Voy a hablar con el hombre de duda, ¿ok? ¿Qué te pasa el número de eso? ¿Voy a hablar con este hombre? ¿Hermano? ¿O no es su hermano? ¿Cómo te encuentras? 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 ¿Mejor, mejor, mejor, uf, mejor. ¿El dolor que tenía aquí se me quitó? Siento más descongestionado. Todavía hay como una presión, dolor de cabeza, pero, uf, mucho mejor. Sí. Bien. ¿Tú eres consciente de que el demonio de duda está ahí, no? Sí. Sí. Por el sí, no, sí, no, algo así, ¿no? Sí, porque hay duda. Entonces, pero yo creo, yo en mi señor creo, wow, demasiado, o sea, y he tenido pruebas y me he soltado en sus manos, o sea, no es que duden en el señor, que duden en el señor. Yo creo que hay duda con respecto a lo que es trabajo, lo hago así, lo hago allá, no sé si me explico, me hace, o sea, en, en, dudo, pues, no soy decidido a veces, sino de que entre dos, entre dos aguas. No, pues, no es las cosas espirituales, sino más que todas las cosas seculares. Ya entiendo. Como una decisión, ok, bien. Renuncia a eso ahora. Dice un Jesucristo. Señor Jesucristo. Confieso como pecado. Confieso como pecado. La duda. La duda. La inseguridad. La inseguridad. Porque eso es falta de fe. Porque eso es falta de fe. Aunque sean cosas seculares. Aunque sean cosas seculares. Y es pecado, señor. Y es pecado, señor. Lo confieso como pecado. Lo confieso como pecado. Arrepiento. Me arrepiento. Y te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Y te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarme, señor. Gracias, señor, por perdonarme. Lo acepto. Lo acepto, acepto tu perdón, señor. De una duda, no te quiero. Demonio, hay duda, no te quiero. No te acepto. No te acepto. Rechazo en el nombre de Jesús. Te rechazo en el nombre de Jesús. Ok, ahora sí, lito. Cerro software. Duda. ¿De oírte duda o qué duda? ¿De oírte duda? Así es. Esto está arrepentido. Dios perdóname al señor. Te empujo de irte. Fuera para siempre al nombre de Jesús. Para siempre te envío de ir. Fuera para siempre al nombre de Jesús con tu reino. Nunca vas a regresar al nombre de Jesús. Ven, calibre ahora. Fuera de duda, para siempre. No. Ven libre ahora. No. Se acabó. No. Se acabó. Se acabó. Aunque te querés quedar ahí, tú sabes que no te puedes quedar ahí. Se acabó. Conocer la verdad, la verdad es libre. Fuera del nombre de Jesús, por siempre. Ven, calibre. Fuera de ahí. Para siempre el nombre de Jesús. Fuera para siempre de ahí. No. Duda. Se acabó de duda, ¿ok? No. No, que duda. Si hoy te dudas de lo que tú me renunciaste, me pides perdonar por ese pecado. Pero si no perdonó, dudas. Tú sabes que lo perdonó. Ya perdonó al otro trabajo, se acabó en este hombre. Además, el pacto que hicieron ahí los antepasados de ese pacto, tú sabes que ese pacto me sacó el saco y todo. Tú sabes la verdad. Porque el pacto que ahora hay que tomar es el pacto de sangre de Jesús Cristo en la cruz del caballo. Es el único pacto eterno, poderoso. Ese pacto contra los antepasados quedó a un lado. No existe más. No tienes razón. Tú no tienes ningún derecho legal, trae a este hombre ya. No tienes nada que hacer. No tienes nada gratis. No tienes nada gratis. El nombre de Jesús te expulso para siempre de ahí. El periodista que tú me ricas libre ahora es el nombre de Jesús. Para siempre, fuera de duda. Te arranco, te desabraigo, Dios para dentro. Ahora mismo, el nombre de Jesús va siempre. Fuera para siempre de ahí. No eres libre ahora. Fuera de ahí. Eres libre. El nombre de Jesús eres libre. Dijo Dios, eres libre. Jesucristo pagó a precio por ti de sangre. Hizo un pacto de sangre de Jesús. Que en otros pactos que hicieron el antepasado de eso, esos pactos que eran un trato, ya no existen más. El pecado de duda se quitó. Eres libre en el nombre de Jesús. Recibe la libertad en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Fuera de morir, para ahí. Para siempre. De él, su familia, en el nombre de tu reino, en el nombre de Jesús. De él, tu reino, en el nombre de Jesús. Para siempre. Toma el calibre ahora. Te arranco, te desarraigo en el nombre de Jesús. Su mente, pensamiento. Te desarraigo. Meto las espadas. En el nombre de ahí, te arranco. Te desarraigo. Te envío para adentro, abismo. Para el infierno. En el nombre de Jesús. Te meto las espadas. Te arranco, desarraigo. Te desprende en el nombre de Jesús. Su mente, pensamiento. Te arranco de ahí. Bueno, control mental. Te arranco de ahí. Para siempre, en el nombre de Jesucristo. Ahora. Te desarraigo su espalda. También en su espalda, su boca, su garganta Desarraigo Y tenió para adentro abismo en el nombre de su Libra ahora ¿Quién está ahora ahí? ¿Quién está ahora? ¿Quién eres tú? ¿El mismo demonio? ¿Algo te aguanta ahí, demonio? ¿Algo te aguanta ahí? ¿Qué te aguanta? No, perdí Jesús, responde ¿Qué te aguanta? Yo sé que estás aburrido Y te querés ir ya, que tú me descristo ¿Qué te aguanta ahí? ¿Qué te aguanta ahí? ¿Cómo le responde? ¿Qué te aguanta ahí? ¿Qué te aguanta? ¿Qué te aguanta? ¿Cómo le responde? ¿Qué te aguanta ahí? ¿Qué te aguanta? ¿Tiene derecho a los datos de este hombre demonio? ¿Tú haré en duda, no? ¿Este hombre todavía tiene duda, no? aunque voy a hablar con él que te va a estar el número de jesucristo el número de suerte para atrás hermanos abre los ojos tranquilo que soy de jesucristo la sangre de jesús me compró la sangre de jesús me compró de tu padre quien sufría de dudas mi mamá mi mamá por ejemplo ella dice este yo no creo en tal cosa aunque yo una vez vi uno o sea son cosas que uno dice es raro y es incrédula o sea va a entrar el creer y el no cree bien entonces la guardia viene por tu mamá por tomar el asunto por tomar el asunto yo creo porque mi papá era un hombre muy decidido pero aunque mi papá fue el que estuvo metido en cuanta cosa bien tu mamá es cristiana no es incrédula o sea ella dice que cree y que no y no cree o sea sí 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 bien lo que más de esta cosa es ahora voy a parar un poquito acá tú que si no te vas a poner de rodillas ante el señor va a hablar con el señor que te revele ok y va a actuar este va a revelar si te va a revelar ok y va perdonando renunciando uno por uno que todas las cosas esto te va a dar media hora o menos media hora ok media hora tuve el tema todo el tiempo te rodillas tu estantán tu lito ahí habla con el señor eh sea mentalmente o o o o o o con la boca mejor confesa lo que confesar y hablar con la boca la verdad ante el señor lo que no va a continuar media hora listo del cuerpo como menos no sé tenía como un apriete algo así ahorita me siento como más suelto aun cuando todavía siento algo ahí en la espalda y y algo de movimiento involuntario todavía en la boca en el cuello en la todavía la psoriasis está este me duele la cabeza bien cerroso por favor cerroso para continuamos ok en el nombre de jesucristo les hablo a todos ustedes demonios ustedes vieron no ya escucharon duda ya oye duda se acabó duda ok se acabó recoge todas tus cosas este hombre en el nombre de jesucristo y el demonio también alrededor de este hombre está en su nombre de jesucristo ¿está claro eso? todo que yo ve tu hombre es calibrador el nombre de jesucristo eres libre esto se acabó gracias jesucristo hombre señor gracias a ti hijo tuyo hombre gracias señor solo humillarnos a tu presencia conversar nuestros pecados perdonar no perdonas señor y somos libres lo que en este video el señor es santo y un dios justo tomo el libro ya por ahí para encima del nombre de jesucristo todos de ahí todos todos entonces arranco del nombre de jesucristo en su cabeza en sus pensamientos llémano control mental también te arranco del nombre de jesucristo de hecho fuera de su pensamiento el nombre de jesucristo para siempre de su cabeza para siempre el nombre de jesucristo para siempre de su boca de su garganta para siempre de buenos gastos sexuales indebidos sale para siempre el nombre de jesucristo para siempre todo de ahí todo de ahí todos todos se van a entender en el nombre de jesucristo no fuera de ahí duda no te pescas duda ahí decisión no te pescas duda ahí yo sé que tu función es ese pero se acabó tú sabes la verdad tú sabes la verdad tu derecho legal han sido quitados de este hombre como de la confesión fueron quitados no tienes derecho legal sobre él no tienes ningún derecho legal tienes ningún poder sobre él no tienes nada sobre este hombre esto me queda libre ahora el nombre de jesucristo para siempre te arranco de ahí te desarraigo y te voy a entrar en el nombre de jesucristo para siempre y cancelo en el nombre de jesucristo destruyo en el nombre de jesucristo la orden que te dio a ti jataná para que anda en este hombre la destruyo en el nombre de jesucristo toda la cancelo fuera del próximo número de jesucristo para siempre fuera engaño fuera mentira duda fuera de ahí el nombre de jesús fuera el tema para siempre que libre ahora eres libre el nombre de jesús te declaro libre en el nombre de jesucristo libre 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 en el nombre de jesucristo libre en el nombre de jesucristo y el nombre de jesucristo todas las maldiciones que mandaron que le mandó la papá a mamá palabra de maldiciones también son canceladas este nombre es de cristo y es su transición maldición en la cruz del calvario así que bueno maldición palabras maldiciones también con todos ustedes el nombre de jesucristo fuera de siempre fuera fuera de ahí todos de ahí el nombre de jesucristo salen todos para adentro lo mismo de inmediato el nombre de jesucristo para adentro lo mismo fuera de ahí fuera de él para siempre por ahí todos fuera rápido el nombre de jesucristo fuera de él para siempre fuera de él por ahí todos no duda en toda duda qué pasa duda qué pasa duda duda escribe duda escribe lo que gracias es que lo duda es que no va a ser mi duda escríbelo nombre de jesucristo escribe cuantos derechos legales el nombre de jesucristo escribe o díselo a término de la mente el nombre de jesucristo escribe o díselo a término de la mente píto te lo dio el número de yo píto píto hazlo está escrito en la palabra de díos jesús siento el polio autoridad sobre el cipado gobernador de todo todo sobre jesucristo mi señor que tiene toda la autoridad sobre ellos y jesús le dio esa autoridad a nosotros a su iglesia implica que todos te han sometido sobre nosotros tú sabes bien como tú digamos eso es porque es la palabra de dios que lo dice así que el amor de jesús ordeno que digas cuál es tu derecho legal sobre este hombre para el prensa legal que te impide el nombre de asus de lo o el nombre hace poco hace años durante pasados literalmente pasado ¿cómo? adulteo 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 ¿Esto es el comité de adulterio? Sí, no. ¿Plantes pasados? Ok. No. ¿Plantes pasados, continuados de adulterio? Sí. ¿Esa fue la puerta de entrada? Sí, 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 sí. Ok, entonces ese pecado que metieron ellos a adulterio, como es maldición, pasó también a este hombre. Sí, 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 sí. ¿Lo puedes sustentar ante el otro de su hogar que es tu razón, tu justificación da en este hombre? Sí. Ok. Ahora, en tu saco de la hipertensión a Jesucristo. Ajá. No, 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 no. ¿Jesús fue la madera, la cruz? Sí. Sí. ¿Eso está que está escrito que maldito es el que es colgado un madero? Jesús hizo maldición en la cruz. Sí. 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 Un cubo. Todo el peso, el castigo, las maldiciones legales sobre Jesús, en la cruz del Carvalho. La este hombre, la mía, tomó todos. Ajá. 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 Quiere decir que la maldición que también tenía, Jesús, la Jesús, la llevó en la cruz del Carvalho. Este hombre no es culpable de nada de esas cosas. Tú sabes que no es culpable de nada de esas cosas. Lo que esto se hizo culpable de él es el correcto. Ajá. Quiere decir que el trabajo de este hombre se acabó. Ajá. 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 Ya sabes, 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 ya sabes ¿Qué es lo que tú no entiendes? ¿Qué es lo que tú no entiendes? ¿Qué es lo que tú no entiendes? ¿Qué no quedó claro? El hombre de Jesús responde, ¿qué es lo que no quedó claro? ¿Jesús pagó por él la libertad? ¿Y para ti qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Que tu trabajo en este hombre se acabó? ¿Qué es lo que Dios buscaba? ¿Qué es lo que Dios buscaba con Jesucristo? ¿Qué es lo que Dios buscaba con el Señor? ¿Ya esto es lo que se le buscaba con el Señor? ¿Ya tu función se acabó? ¿Se acabó? Aunque te querés quedar ahí, no se puede quedar ahí. Tú sabes que lo que vale es la palabra de Dios. Así es. Así es. Para siempre te va a dar el nombre de Jesús. Te expulso de ahí. Te envío el nombre de Jesús para dentro del abismo, inmediatamente el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. Toma el libre ahora. Libre. Eres libre, ¿no? Eres libre. De claro, con tu pensamiento que eres libre. ¿Por qué eres libre? Soy libre. Soy libre. 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 Bueno, fuera de ahí. Te arranco de ahí de su cabeza. El nombre de te desarraigo, te arranco en el nombre de su cabeza. Serpiente, te desarraigo en el nombre de su cuerpo. El nombre de su serpiente, desarraigo. Te desprendo en el nombre de Jesús. Te desenrollo en el nombre de Jesús. En su cabeza, pensamiento, en su cuerpo. Te quedo fuera, en el nombre de su para siempre. Te desarrollo en el nombre de Jesús. Te desprendo en el nombre de Jesús. Y te cojo la cabeza, envío las espadas y te arranco. Y te envío el bandoladismo en el nombre de Jesucristo. La sangre es insuficiente. De calibre ahora. Eres libre. El nombre de su eres libre. Tu nombre de su eres libre. El nombre de su eres libre. Es tu palabra. Más importante que para doble filo, señor. Esa palabra sáquese de mono para siempre en tu nombre de Dios, señor. Tu nombre de Jesús me impide. Mi nombre es tu ángeles. Tu ángeles, tu ángeles, tu ángeles. Para siempre tu nombre es Jesús. Tu nombre es Jesús. Que esos ángeles, el ángeles saquen su demono para siempre. De este hombre en el nombre de Jesús. Lo envíen todo para enclavirme también en el nombre de Jesucristo. Están todos de ahí, con el libre ahora. A ver, hermano. ¿Cómo estás ahí? Esto fue fuerte ahorita. Una cosa aquí que me apretaba. Fuerte. Lo de la duda no sé. No sé qué puede hacer. Bien. Lo que acabamos de hacer, hermanos, es parar. Méntese más con el Señor, hermano. Buscándolo. Un espíritu y verdad con el Señor. Buscándolo. Le dé bien su palabra. Ayuna. Comida ante él, hermano. Y entre una semana, dos semanas, nos reunimos. ¿Sí, hermano? Listo, pasó. Gracias, ¿oye? Hay algo que te aguanta ahí y necesitamos que el Señor revele ahí. Gracias. Ya. La paz en otro mundo. Hay alguien que perdonar. Perdona. La gente, todo. Todo lo que es. Ya. Mucha cosa en el mundo. Esa cosa, hermano. Hay algo que es esa cosa que tú no has renunciado bien. Resultarlo. Listo, pasó. Gracias. Tú deja colocar este video, aunque no se libera totalmente. Para que te estimó a la gente, para que la forma en que yo hago, en la forma en que la gente, que hay gente que pueden esperar que cuando hago liberación. Claro que sí, pastor. Todo lo que no tiene que esperar. La gente tiene que saber. Ya. ¿Está bien? Sí, lindo. Gracias, pastor. Vamos así. Está a menos como dos semanas o menos, penetra en ayuno, todo el año, meterme en mí con la palabra de Dios, ayuna, todas las cosas, paga con todo el mundo, todo, todo. Va a ser la, entre 15 días, va a ser cosas diferentes. Listo. Hoy es, hoy es 4, el 19. Si quieres, revise su agenda, a ver si ese día está libre, ¿no? Sí, bajanlo a esa fecha, bajanlo a menos, a 19, creo que estoy aquí, ya yo regreso. Veo, 15, sí, estoy aquí, sí. Listo. Gracias, pastor, por todo. Bueno, cualquier cosa me avisen, de aquí pasó algo, me avisa, me avisa, ¿o qué? Listo, pastor, gracias. Bien, señor, hermano. Bueno, igual.